El Mundo del Campo Nos han invitado nuestros amigos de la cooperativa de lecheros del centro y del norte del Valle del Cauca Que se llama Cogan Ceballe y están cumpliendo 50 añitos de haber empezado esta maratónica carrera Vamos a hablar de modelos de desarrollo que nos permita a los productores ganaderos sobrevivir al negocio de la caña Que es un negocio muy bueno para los tenedores de tierra Porque prácticamente le garantizan unos ingresos y el trabajo lo realiza el ingenio Entonces por eso vemos que la zona plana del Valle del Cauca ya está prácticamente en caña Porque sería otro tipo de cultivos, maíz, arroz, algodón Que ustedes saben los problemas que tienen de precios de mercado En cambio la caña de azúcar es un negocio que está ahí permanentemente sostenido Aunque en estos tiempos tiene una crisis Entonces vamos a ver hoy en compañía de Cogan Ceballe un proyecto Un proyecto productivo donde lo que permite es convertir los potreros de un solo piso en varios pisos Utilizando unas plantas arbustivas que se llaman leucaena leucocéfala Que es una leguminosa que le permite al animal ingerir mayor cantidad de proteína Y como es una leguminosa con sus raíces en el suelo Fija nitrógeno y ese nitrógeno favorece la producción de pasto Y a veces dejamos unas más grandes que otras Entonces tenemos la producción de sombra Menor estrés de los animales por el tema del calor Es decir, tenemos una conversión total del modelo productivo de forraje Al tener potreros de varios pisos Buenos días a todos Bienvenidos a Haciendas Santa Ana Ubicada en el municipio de Andalucía En el centro del Valle del Cauca Esta finca es propiedad de Inversiones Santa Ana Una empresa importante de la región La finca fue seleccionada dentro de varias fincas que se postularon en Cogan Ceballe Que es la cooperativa de ganaderos del centro y norte del Valle Al proyecto que se presentó del SENA de Innovación y Desarrollo Tecnológico Con el cual buscamos hacer una ganadería sostenible Mediante la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos Básicamente en el Valle del Cauca hay dos fincas de tradición con estos proyectos Como son Hacienda Lucerna y Hacienda Latico Después de conocer los sistemas de ellos Y de que el equipo técnico de Cogan Ceballe Asistiera al seminario internacional de silvopastoreo Que hizo la fundación CIPAB Con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo Y el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible Se creó la necesidad de volver a implementar sistemas nuevos Y hacer una evaluación completa en cuanto a los costos de producción En cuanto a los costos de implementación del sistema Y los beneficios que tiene en cuanto al mejoramiento de la capacidad de carga La productividad por hectárea Y el efecto medioambiental como la captura de carbono Y la fijación de nitrógeno en el suelo Básicamente se escogen tres fincas para la presentación del proyecto En las cuales se implementan cinco hectáreas en cada uno Modificaciones de ganadería extensiva o semi extensiva Para una transformación hacia el modelo silvopastoril Vamos a sembrar leucaena leucocéfala Una especie leguminosa originaria de Centroamérica La cual es muy apetecida por los bovinos Funciona muy bien en pastoreo Con altos contenidos de proteína Y la cual fija bastantes cantidades de carbono Que está presente en el medioambiente Y de nitrógeno también Básicamente lo que buscamos es que La gente cree conciencia sobre la importancia de estos sistemas Sobre lo benéfico tanto en la parte productiva como económica Para la ganadería Y que no necesariamente la frontera cañícola Sea la mejor opción para el plan del Valle del Cauca Es mostrar otros sistemas diferentes Y difundir todo lo que nosotros encontremos Mediante la investigación que estamos haciendo Durante el año que dura el proyecto Los mejores resultados que vamos a tener Es que como el patrocinador es el SENA Mediante un proyecto que se presentó En el cual el SENA aporta 200 millones de pesos Y Cogancevalle aporta 80 El costo total del proyecto son 280 millones Es que el SENA apropie esta tecnología Para los estudiantes del Centro Agropecuario de UGA En los cuales se propone crear una materia Y que los estudiantes salgan Apropiándose del conocimiento Que nosotros estamos desarrollando en este momento en las fincas Son tres fincas diferentes Las que tenemos como beneficiarias del proyecto Una en doble propósito Que es en la que estamos actualmente Que es Hacienda Santa Ana Una en cría que se llama Hacienda La Cascada Ubicada en Tuluá Y una lechería especializada de Trópico Bajo Que es Hacienda Garzonero En Yotoco Valle Cogancevalle con apoyo del SENA El apoyo económico del SENA Y el apoyo técnico del CIPAP Quiere demostrar que el sistema silvopastoril Intensivo es un modelo rentable Es un modelo viable, es un modelo sostenible Mediante el cual los ganaderos pueden tener unos réditos importantes También queremos invitar a los ganaderos A que vengan y conozcan el Valle del Cauca Se acerquen a Cogancevalle Pregunten por este tipo de modelos Porque nos interesa difundir directamente Este tipo de tecnologías Con el apoyo de dos fincas muy importantes Que hay en la región Donde llevan más de 20 años Con el sistema funcionando Como son Hacienda Lucerna y Hacienda Latico Entonces La invitación es a todos los ganaderos de Colombia Para que estudien nuevas posibilidades De explotación ganadera Es posible, es rentable Es muy amigable con el medio ambiente Y queremos que la ganadería en Colombia Aportas de un mayor nivel De competitividad global Pueda tener un sello verde Pueda tener un sello de calidad Donde podamos vender nuestros ganados O nuestra carne A un precio diferencial Teniendo como base Los sistemas silvopastoriles intensivos Mantenga los niveles correctos De calcio con oleoferol SFC Previniendo el síndrome de la vaca caída O hipocalcemia Un producto de laboratorios SFC Con Nutrafor Levante Nutrimos el rumen Para que sus terneros Produzcan más carne Más carne en pastoreo Con sal de supín al 6% La mejor sal Cantinas para leche de Plusagro Económicas, higiénicas y durables Su empresa de confianza Problemas de noche Mosca y garrapata en sus ganados Decto Plus Onix Doramectina el 3.5% Control de noche por 90 días Un producto Biostar Pharmaceutical Reproductores F1 y 3 cuartos Brachitain De Criadero Vista Hermosa Más carne en sus ganados Hemopar B12 El fin de las ranillas La huequera y la renguera Hemopar B12 Contiene agujas desechables Para evitar la transmisión De enfermedades Neomil Solución concentrada De las vitaminas Del complejo B Antianémico y reconstituyente Para bovinos Equinos y porcinos Encuentra estos productos En tu agropecuaria de confianza Equipos de ordeño Durordeños Somos fabricantes De equipos portátiles Y fijos de la mejor calidad Respaldo y precio del mercado Durordeños Innovación en el ato Visita nuestras sedes En Bogotá Pasto, Medellín Y Boyacá No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Motomart S.A. Amobladas Con piscinas personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Cuando los ganaderos Escuchan el tema El silvopastorio Dicen Quieto en primera Porque necesitamos Dejar esa área De la finca Por lo menos Un año Quieta Sin producir Entonces La toma de la decisión Es bien compleja Porque nosotros Queremos tener La finca siempre Fuleada Fuleada Así tengamos Malas pasturas Así no tengamos Los mejores animales Pastando sobre esas pasturas Es decir Así tengamos un modelo Que no sea muy productivo Pero la tenemos full Partiendo de esa base Tenemos que pensar En un proceso De Remodelación De la finca Repotencialización Reingeniería Reconversión Póngale el nombre Y el apellido Que quieran Para que nuestra finca Pueda responder A los nuevos retos El reto grande Que nos puso la caña Nos la puso bien alta Porque mandó Todos los ganados Para la zona Para la zona de heladera La zona de heladera Que muchas de esas áreas No son tan competitivas En la producción de pastos No tienen suelos De buena calidad Y que nos complican La vida En la producción Lechera Buenos días La cual ha venido Desplazando la ganadería Hacia la parte alta De la cordillera Hacienda Santana Es una finca El cual cuenta Con un sistema productivo Doble propósito Con los cuales Contamos con Las razas De Brahman Angus Normando Y Bitmaster Se cuenta con Un sistema extensivo Sin rotación De potreros No se tenía Inicialmente No se tenía Una identificación De los animales No se contaba Con un registro De la información No se hacía Una anotación En el tema De los datos Con la asistencia técnica Que prestamos nosotros Por parte De Cogance Valle Iniciamos Una sistematización De datos En el cual Registramos La información En un software Sistematizado Para así mismo Nosotros hacer Un análisis De la información Periódico En la parte plana Se dedicaron Al cultivo De la caña Porque es más productiva Porque es mucho Más rentable Porque las personas Los dueños No tienen que estar Pendiente prácticamente De la producción Y que hicimos Con la ganadería De desplazarla Hacia las laderas ¿Qué se buscó Acá en esta finca? Dejar una parte Una parte Para el tema De la ganadería Ya que los dueños De inversiones Santana Son cañicultores Pero ganaderos De corazón Acá se cuenta Con una casa Con el establo Una zona Pequeña Pero estamos buscando Que el sistema De explotación Con el que se cuenta Sea rentable Y sea productivo No podemos llegar No podemos llegar No podemos llegar a igualarlos Con los resultados Que nos produce La caña Pero si podemos lograr Que la ganadería Sea sostenible Y sustentable Que es lo que nosotros Buscamos Con el tema De la asistencia técnica Al nosotros ingresar A las personas Tener entre tres Tener entre tres y cuatro Animales por hectárea Y manejar Con una buena Rotación de potreros Que buscamos nosotros Tener mil seiscientos Kilos Hectaria Año Para así nosotros Lograr que la finca Sea sostenible Y no llegue A competir Contra la caña Pero que sí Sea rentable Para el dueño De la finca Que sea un complemento Para su actividad económica ¿Cómo vamos a iniciar Para poder cambiar Nuestro sistema Nuestro sistema A doble propósito A nuestra Seba A nuestra explotación De seba Estamos haciendo Una selección Y descarte De los animales Con los cuales Contamos en este momento En la finca Para poder sostener En este momento La finca Todavía contamos Con algunos animales Que no hemos Sacado Hasta el momento Hasta que no tengamos Activo el proyecto Silvopastoril Ya cuando se cuente Totalmente con el sistema Silvopastoril Funcionando Si hacemos el reemplazo Total de nuestros animales Para que empiece A funcionar Y sea más rentable Con el registro De datos Que tenemos Hasta este momento Notamos que Para el sistema Productivo Que tenemos En este momento Y la extensión De tierra No es No es rentable Y sustentable Tener un doble propósito En estas condiciones Y en un área Tan pequeña Nosotros necesitamos Ser muchísimo Más eficientes Y tener una gran Una mayor cantidad De tierra En el cual Nosotros podamos Tener un doble propósito Nosotros en este momento Contamos con 18 vientres Los cuales Nos dice Que tenemos Prácticamente 18 crías En un año La cual No son sostenibles Para la finca En este momento Por eso Que nosotros Estamos buscando Un sistema De explotación Pecuario Que sea mayor Carga animal Con mayor producción De carne Al año Para nosotros Poder ser más rentable No se ha logrado Cambiar el tipo De pasturas Que se tiene Siempre se ha contado Con el tema De una pastura nativa La cual No nos aporta Mayor Mayor contribución A nuestros animales Este doble Con el doble propósito Que nosotros contamos Es leche para el ternero No leche para el balde Entonces Tenemos una muy baja Rentabilidad En el ato Mantenga los niveles Correctos de calcio Con oleoferol SFC Previniendo el síndrome De la vaca caída O hipocalcemia Un producto De laboratorios SFC Con Nutrafor Levante Nutrimos el rumen Para que sus terneros Produzcan más carne Más carne en pastoreo Con sal de supín Al 6% La mejor sal Cantinas para leche De plus agro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa de confianza Problemas de noche Mosca y garrapata En sus ganados Decto Plus Onix Doramectina El 3.5% Control de noche Por 90 días Un producto Biostar Pharmaceutical Reproductores F1 Y 3 cuartos Brachitain De criadero Vista Hermosa Más carne En sus ganados Equipos de ordeño Durordeños Somos fabricantes De equipos portátiles Y fijos De la mejor calidad Respaldo Y precio del mercado Durordeños Innovación En el ato Visita nuestras sedes En Bogotá Pasto Medellín Y Boyacá No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas Del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente Producto Las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Motomart S.A. Distribuidor autorizado Para Colombia De montacargas Hyundai Equipos especializados Para trabajos De almacenamiento A gran altura Y movimiento De mercancías Contáctenos Conserve la calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial En Fúquene Cundinamarca En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino al cielo Cabañas totalmente Amobladas Con piscinas personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Las mejores ganaderías De carne Leche Y doble propósito De Colombia Están en Revista Genética Bovina Punto com Publicación especializada En reproducción Genética Y biotecnología Recuerde Revista Genética Bovina Punto com Neomil Solución concentrada De vitaminas Del complejo B Mayor acción Con menor dosificación Neomil Antianémico Y reconstituyente Partiendo de la base Que tenemos 365 días de sol Una intensidad lumínica Que le permite al pasto Crecer permanentemente Unos suelos En la zona plana Muy buenos En la zona heladera Mejorables Pero con vocación Productiva Y unas temporadas De invierno Y de verano Complejas a ratos Porque cuando se va El agua Se va del todo Y cuando ya se va Llega también Llega del todo Pero la zona heladera No se inunda Entonces la zona plana A veces sufre Basados en nuestros retos Debemos mejorar La producción La producción de leche La producción de carne La producción de crías Y sobre todo Tener maximizado El uso del suelo Todos los días Sube el costo De la tierra En esta región Del país Cada vez es más Complejo producir Cada vez los gastos De la finca Se incrementan ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Con las mismas vacas? ¿De la misma calidad? No, tenemos que empezar A pensar Como una empresa agropecuaria Y retar A nuestros animales A nuestros suelos A nuestro clima A nuestro sistema productivo Para que sea todos los días Más eficiente Esta familia ganadera Es de los gestores Y fundadores De Cogancevalle Como ustedes recuerdan Cogancevalle cumplió 50 años Hace muy poco tiempo Por ser asociados A la cooperativa De ganaderos Fueron postulados Para ser beneficiarios Del proyecto De ganadería Colombiana Sostenible Al ser postulados Quedamos seleccionados Entre las tres Entre las tres Empresas ganaderas Que hacen parte En este momento Del proyecto Lo más difícil Del sistema productivo Es cambiar el pensamiento Del ganadero En que sus vacas Tienen que ser rentables Y producir Dentro de la finca Como no La parte de la ganadería En esta finca No es tan importante Porque quien sostiene Prácticamente Todo el eje fundamental De la familia Es la caña No se fijaban Prácticamente En hacer que Su sistema productivo Fuera rentable Entonces al momento En que entramos nosotros Con el tema De la asistencia técnica A mirar el tema De los indicadores Mirarle los parámetros Cambiarles el pensamiento De que las vacas Si producen Si son rentables Y si deben mantener La finca Fue el momento De crisis para la finca Porque sus vacas Eran lo querido Lo de corazón Pero era lo que Menos rentabilidad Produce para la finca En un arduo proceso De selección Que fue el de nosotros Participar para poder Quedar seleccionados En este proyecto Silvopastoril Nosotros estábamos Autorizados para tener Cinco hectáreas En el sistema Silvopastoril Pero los propietarios De la finca Vieron las bondades Que tiene el proyecto No solamente Decidieron participar Con las cinco hectáreas De las cuales Nos hace participar El proyecto Sino que decidieron Aportar tres hectáreas Más Prácticamente pagas Por ellos mismos Para ya no tener Cinco hectáreas Subsidiadas Sino tener Cinco hectáreas Subsidiadas Y cinco más En las cuales Aporta el ganadero ¿Cómo lo estamos Nosotros haciendo? ¿Y cómo hacemos Nosotros la selección De nuestro ganado? Es difícil Cambiarles a ellos De que tenemos Que salir De esos animales Que en este momento No son productivos Para la finca Lo único Que nos hacen Es carga animal Y cero producción Entonces ¿Qué estamos haciendo? Sacando la vaquita Del hijo Sacando la vaquita Del nieto Sacando las vaquitas Preferidas Tan rentable Como en unos tiempos Como en tiempos atrás Entonces estamos tratando De incursionar Con el tema De la ganadería ¿Cómo lo vamos a hacer? Pasándonos de un sistema Doble propósito La cual no nos aporta Mucho Nada Cero Que no nos aporta dinero Nos vamos a pasar A un sistema De ceba En la cual Nosotros ¿Qué buscamos hacer? Ya no vamos a tener Un 1.5 animal Por hectárea Sino que vamos a tener Entre 3 y 4 animales Por hectárea Para nosotros Hacer Que nuestro proyecto Funcione Debemos descargar La finca ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos haciendo Una selección De nuestros animales Nosotros pensamos Que hacer un Que descargar La finca Es sencillo Pero no es nada fácil Porque necesitamos Liberar 10 hectáreas En ese momento Donde nos están rotando La cantidad de animales Que nosotros tenemos Liberarla Para poder Que sea productiva Y nosotros vamos a poder Utilizarla hasta un año Un año debe pasar Para ahí si nosotros Poder utilizar Esas hectáreas En simbopastoril Pero ¿Qué nosotros Estamos viendo? Que no lo estamos viendo Desde la parte negativa Lo estamos viendo Desde la parte positiva Descargamos la finca Para que después de un año Ahí sin ser amigables Con el medio ambiente Y ser rentables Con la nueva Sistema de explotación Que traemos Que ya no viene siendo Un doble propósito Sino que ya nos vamos A pasar a ceba ¿Cómo vamos a lograr Hacer la selección En la finca? Con la información Que nosotros ya tenemos Montada en el sistema En el software Sistematizado que tenemos Nos vamos a quedar Con dos sistemas Un sistema Que sería la cría Que son los que nos van A proveer los animales Que van a ir a rotarnos En ese sistema Silvopastoril ¿Cierto? ¿Cómo hicimos Esta clasificación De las vacas? Las vacas Que en la parte productiva Y reproductiva Han sido excelentes ¿Cierto? Que nos estén dando Un ternero al año Que con la cantidad De animales Que nosotros tenemos No somos capaces De Solventar la necesidad Que nosotros tenemos En la cría Ahí es donde nosotros Dentro de un año Miramos Si con los animales Que tenemos En ese momento En la finca Con esas vacas Son capaces De darnos El reemplazo Para el sistema Silvopastoril O si no Buscamos animales De excelente calidad Por fuera Y los venimos A cebar En ese espacio Es decir Que vamos a quedar Con dos sistemas Uno Que sería la cría Y el otro Que sería La ceba De los animales Rotando acá Prácticamente En la finca El principal Cuello de botella Es el tiempo Que dura Establecer El sistema Silvopastoril Como les conté Anteriormente Pasa un año Para poder nosotros Ingresar animales A esa rotación De potreros Que se está haciendo Allá con Con este Con este sistema Que se busca Nosotros Que buscamos Nosotros Más adelante Que esas etarias Que ya tenemos Establecidas En el sistema Silvopastoril Sean quienes Nos sostengan El sistema Que nosotros Tenemos Por fuera Es decir Van a pasar Dos años O tres años Para que toda la finca Entre a ser amigable Con el medio ambiente Porque la idea Futuro es Que toda la finca Se meta en el cuento Del sistema Silvopastoril Que sea Que sea rentable Que sea amigable Que sea amigable Con el suelo Que sea amigable Con el tema Del medio ambiente O tres años Que sea amigable